Ay, es tu gran amiga, diga. ¿Qué hay? Por fin. No, Vilma, lo bonito que es que esta gallina es de gordas, ¿cabes? Es que sí, están gordas, Dios mío. Pero pechitos. No, pero pechitos son buenos también. Lo único que es gordo, ni dejan tan bien de adentro, yo tengo una bolsiquita. Bueno, aquí está ya lo que es el chile, el tomate, el ajo, no, la cebolla. Estos son los mejotes, le vamos a echar repollo. Y aquí está toda la verdura. Ves, yo para que hasta venden verduras ya picadas, ¿sí, va? Sí. Solo de echarle la sopa nomás. Ya venden las dos las y compran de esas. Pero allí se haría demasiada la ganancia. Sí, ya se haría demasiada la ganancia, Gaby. Pero se va a borrar el tiempo. Se va a borrar el tiempo. No, que es la verdad, es la verdad. No, pues sí. Sí se va a borrar el tiempo, va, pero ya es demasiado, ¿vale? No, ¿saben cómo puede ser uno eso? Cuando uno está demasiado atrasadísimo. Ajá, de emergente. Ajá, pero como la verdura para eso la andan, uno va a ser libre, entonces. Compre, no compre. Hay decisión de cada quien. Por eso. Hay la María que bella si quiere seguir trabajando. Bueno, uno que es trabajador, ¿verdad? Lo que es trabajador no se le dificulta nada. Ajá, claro. Y a los que son aragana lo bajaron. Ajá, claro. Defienda, ay, Gaby. ¿Qué pasa si me escuchas? ¿Qué pasa si me escuchas? No, pero yo lo prometo. Ustedes saben. Sabemos. Sabes lo mejor. Sabemos que nos hace falta una pizza, va, Gaby. Sí, una pizza. Al ratito les quito ese joder a ustedes. Joder. Y ya vas a ver cómo se los voy a quitar. ¿De verdad, Yenvi? De verdad. ¿Queremos dejo? ¿Cómo es? ¿Palicroque? Paricroque. También, Yenvi. Una soda pexi también. Pantiajo. ¿Y no querés que mejor alquile el local ahí? Sí, para ir a comer allá, ¿sí? Calientito. Mejor. No, si esa sopa va a quedar poderosa con ajo machucado. A mí no me gustan comidas sin ajo. No, es que no tiene sabor. Yo siento que no tiene sabor una comida así sin ajo. Ni comino. ¿Y los cominos? ¿Por ahí viene? ¿Por ahí? Aquí viene. Ahí está. Ahí está. Mira los videos. Anda ya más que los manden más leña más porque ese jovillo ya no quiere. ¡Leña! Aquí estamos en el mismo. ¿Por qué te empieza a leña, digamos? Con la tablita. ¡Chicia! ¡Chicia! ¡Leña! ¡No lo maten, amigo! ¡No! ¡Ah, pues sí! Sí, yo creo que sí. Leña, papá, traiga. Hay uno de los palas de leña de la fresa que está a la de los pollos. Por favor. Sí, de la que está a la de los pollos. Ahí hay algo seco. La que está a la de las... Pero póngasela porque son las gallinas en el fuego. Me van a derretir. Ya está lleno de chupas. Sí. Puro ajo. Hay quienes que están vomitando así algo oler ajo. ¿Al oler ajo? Oler. Están llenos de lombrino. Algo oler. Dicen que... Oler. El que no le gusta el ajo y no le gusta ni el olor del ajo porque están llenos de lombrino. Yo no tengo vino ajo. O ya me gusta, Jenny, porque yo no tengo paraditos. Siempre he querido aprender a comer ajo pero no puedo. El saborcito ese es el que no me... Yo no podía comer ajo pero lo aprendí. Ahora me gusta. A ver, va. ¿Cómo es el ajo? Yo ni en la sopa no podía ver el ajo. Ni en la sopa. Con tima frito. Si es que uno lo intenta comer. Yo la verdad lo he intentado pero ese saborcito hasta bota el bocado cuando... Cuando va un pedacito porque no da, no da. Pero es aprendido. Si es aprendido. ¿Y cómo más? A un niño no le gustaban las cebollas, ahora no, eh. Ajá. Cuando ir cocinando le aprende a comer. Todo es aprendido. Todo es aprendido. Ya está hirviendo, bicha. Bueno. Vamos a pasar a echarle el ajo. Y el comino. Y el comino. Y el comino. Tan bonitas que se ven esas piernas. De la gallina. No, la gallina. No, quiero ver cómo está aquí, pues. Ahí va ya el pasito ahí regatito. Con amor, bichas. Con amor se hace todo. Las comidas hay que hacerlas con amor, gente. Si. Si, con amor para que... Con amor las hace más buenas quedas. Para que queden buenas. Hay unas... Para cuando van a hacer los colores. Hay unas brochitas. Para untarle. Para untarle los ingredientes. Si. Hay que comprarte. En el dólar tiene que haber todas las cosas. Si, ahí hay. Ahí depende de la mayoría de gallinas que vaya para echarle la verdura. ¿Vas? Porque no se le puede echar un montón de verdura a una. Ay, que chunchucuyo más rico se ve ese. Estoy loca. Luisa... Luisa. ¿Qué? ¿Qué hacen 6 locos juntos? ¿Qué hacen 6 locos juntos? ¿Qué hacen 6 locos juntos? ¿Se matan o no creo que se maten? No, es una pregunta. ¿Qué hacen 6 locos juntos? ¿Qué hacen 6 locos juntos? Nada Permítame tantito Nada porque está loco y se imaginaba ¿Qué hacen seis locos juntos? ¿Seis locos juntos? No, no te sabría decir No te sabría decir Una media docena Como son seis Hacen media docena ¿Qué chiste tan malo? No tenía lógica No, puedo pensar que seis cosas Hacen media docena Porque una docena son doce Y media docena son seis Ajá, pero la palabra confunde Porque hacer es de hacer algo Hacen seis locos juntos Pero hacen media docena Si para nosotros pensábamos que van a hacer algo Ni modo Ya la regamos No supieron No le van a echar algo que sea no durito No le van a echar palos mojados papá Porque lo van a mandar de vuelta Mira Ya se hacen locos juntos ¿Concote? Ay no me acuerdo Me sabía varias pero me olvidaron Se olvidan Vamos a prender unos parajes de la ave Ajá, es bueno Ay, es que humo se arde los ojos Sí Ay, María Ah, ya me acordé otra que tenía para hacerla ¿Cuál? Es que ayer me estuvieron diciendo así y se me quedaron un poquito Este, ¿cuál es el día más largo de la semana? No, me lo hago, no, no Yo, martes Yo, lunes Trate, las dices, trate Decímosle a ir No, hay un día que es más largo No, lunes Solo Sábado Sábado Domingo No Jueves No Miércoles Miércoles Estuve a punto de decir miércoles ¿Por qué miércoles? Porque es más grande el nombre, miércoles Lunes Lleva 11 letras miércoles Miércoles, jueves Y domingo Domingo también Viernes, Gabi, ¿cuántas, cuántas lleva? Creo que ¿cuántas lleva? Miércoles No, ¿cuántas letras lleva miércoles? No, quiero ver Viernes Se lleva viernes Se ha ido ¿Y miércoles? Lleva nueve Nueve letras lleva, va Se ha ido Se ha ido Otra, otra Qué bruta, ¿no? La Lleva Otra Y ustedes, es que, o sea, los días no son más largos porque siempre son las 24 horas Lo que cambia es el nombre que es más largo Otra La gente, bien la carita aquí Qué bravura Vaya chicas, esa es la verdura ya Yo doy la orden Ay, siempre con esa cara, Maris De militar Es el repollito gal Vamos a echar repollo Este es muy bonito Si lo ha costado con este juego Regué la cuchara mía para voltear este bolado Ay, sinvergüenza Ay, sinvergüenza Ay, sinvergüenza Ay, ay Gabi Gabi ¿Qué es eso, Gabi? No se va a quedar nada Ahí está Los jilotes ya estaban echando el lote Pero son ricos comer esos granitos cogidos Buenísimo ¿Quién diría que no? Ya va a estar mamá Espera Ya va a comer Ya anda carita de hambre Gabi de nuevo Bueno, pues amigos, nosotros aquí nos despedimos Y espero que estén pendientes ahí porque se viene una buena a comer lona, babicha Saludos Y lo bonito que hay es solo para las trepas Solo para las trepas Solo para las tres Sí, Gabi, solo para las tres Chóquenla, chóquenla, chóquenla Que las trepas podemos comer nomás Saludos para todos Saludos